Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que el tesoro empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado, ni quien va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado, quiero ver en ese futuro Balanza que es más locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar esperado Oi, 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 oi É para quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Se te ja moreno, loira, ven a danzar, futuro Oi, 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 oi A la visita Da plano arriba, sincera sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro